Hola, ya por último para terminar de vestir a nuestro niño vamos a hacerle unos zapatitos. Mi niño es muy chiquito entonces ustedes pueden ir midiéndole según la planta del pie de su niño. Yo voy a montar una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas, que es más o menos el... el tamaño del pie de mi niño, cinco, seis y siete, y nos regresamos al cinco. Y un punto en cada uno, uno, dos, tres, y para ello, para llegar al quinto, aquí vamos a montar cuatro puntos, uno, dos, tres, y cuatro. Para que vaya quedando bien, uno, dos, tres, cuatro. Y aquí de nuevo, vamos a hacer uno, dos, y tres. Y así continuamos con un punto en cada cadena. Para ir formando un... Como una... Sí, la planta de... La forma del zapatito. Ya cuando llegamos a este punto, vamos a juntar uno, dos, tres, cuatro. Cinco... Y seis. Y todos los juntamos. Y cerramos. Y listo. Aquí tenemos nuestro zapatito. Perdemos el hilo. Y listo. Tenemos las dos chanclitas para nuestro niño Dios. Y tenemos completo nuestro ropón. Gracias. Espero les haya gustado.